Con todos ustedes, señor Chincheto77, Tonacho y Alex el Capo, son tres youtubers. Me veo un poco pixelado. ¿Ein? Sí, youtubers, partners, expertos en videojuegos que cuelgan sus partidas en la red, que juegan online con cientos de chavales en directo y que tienen iniciativas como estas. Y les premiar con este mega equipo al mejor video que explique por qué mi ordenador es una patata. Este es el ordenador de Wifred. ¡Hombre! ¡Ancita Haciendes! En su última entrega fueron hasta Palma de Mallorca para destruir el pasado. Ellos son solo tres de un ranking de youtubers que no solo se dedican a jugar. Rubius OMG, casi 5 millones de suscriptores. Vegetta777, por encima de los tres. Muy cerca les sigue Will Rex. Pero ¿quiénes son estos millones de suscriptores? Millones de niños de 11 para arriba, sin límite. ¿Y por qué es importante tener suscriptores? Porque cuantos más tengan, más publicidad y más ingresos. El partner se lleva una parte, YouTube se lleva otra y va a ser el partner el que en todos los casos se va a llevar la mayor parte de esa tarta. Hoy estos tres locos por los videojuegos tienen una misión imposible. Enseñar a una cuarentona a jugar a Minecraft. Algo que muchos chicos manejan desde que nacen y que los mayores deberíamos saber al menos que existe. Ellos, los youtubers, responden a miles de preguntas a diario que pocos padres sabrían. La pregunta que vamos a hacer los chavales es ¿con qué grabamos? O un secreto para que os respondan chavales. Chincheto solo contesta preguntas sin faltas de ortografía.